En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las escuelas de nivel básico, sumadas al paro educativo convocado por la CENTE, no son más del 15% de las 11,655 que hay en el estado, afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Dijo en Tierra Caliente, no ha habido suspensión de clases. Sí, así es, yo no tengo reportes de incidencia, ya lo dije, por este u otros motivos y las clases están teniendo y atendiendo de manera ordinaria. El secretario de Educación dijo que continúan las mesas de diálogo con la CENTE para analizar el pliego de demandas que presentó la coordinadora el pasado 18 de marzo. Hay meses de trabajo, hay meses de trabajo que nos están permitiendo avanzar en muchos otros temas ordinarios, los temas del día a día y por supuesto en el tema de la revisión del pliego. La CENTE encabeza un paro indefinido de labores desde el pasado 22 de abril, no ha informado de posibles acuerdos que indiquen una fecha de retorno de los docentes a las aulas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acosar TV.